Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Autos por TV. La semana pasada les mostré una guitarra hecha por un escultor, César Joyce, de Vicente López. Realmente cosas fantásticas. Esta vez nos prestó este, este con trabajo, que le tardó tres semanas, ahí por ahí, y lo hizo todo con chatarra, realmente una cosa increíble. Bueno, les cuento. Arrancamos en este programa con Jim. Después voy a tener a Axel Delolio. Estuvo con un amigo periodista de la Nación Economista, Sebastián Campanari. Vamos al stand de Ford. Y después yo me fui a un reportaje a solas con Luis María Baza Bilbaso, presidente del grupo PSA, presidente de lo que es Peugeot, Citroën y DS. Me hicieron una nota con un amigo. Voy a ver cómo salió. Lo creo conocer un poco. Me parece que en algunos años corrimos juntos. Se llama Juan María Traverso. Freerod, una empresa que nos acompaña. También estuvimos con su gente. Escaña, los grandes, los camiones, estuvieron en el salón. Primera, como digo siempre, arrancamos. Y estamos con otro amigo, Pablo García Leyenda, que es el responsable comercial de FCA en las marcas Jeep, Chryler, Dodge y Ram. Exacto. Y bueno, antes que nada, muchas gracias, Cocho, por acompañarnos en una nueva salón internacional de Buenos Aires, una nueva edición. Realmente un año muy especial para las marcas, como decías. Particularmente para la marca Jeep, es un relanzamiento de la marca en nuestro mercado. Estamos relanzando la marca, participando con el ícono del off-road, que es la marca Jeep, con más de 75 años de historia, en cada uno de los segmentos de Sport Utilities. Y eso nos... Cuando decís Jeep, la gente le pasa así el Jeep 47 por la frente. Exactamente. Desde 1941, el original de Jeep está presente en cada uno de estos productos, el espíritu de la marca, el ADN de la marca, en forma permanente, desarrollándose. De distintos diseños, de distintas formas, pero siempre está presente. Es un segmento competitivo, porque se ha hecho cada vez más competitivo, se mezclan entre los SUV grandes y demás, ¿no? Sí, exactamente. Los SUV es una tendencia mundial que está, digamos, viene hace rato ya, digamos, comiéndole mercado a los vehículos medianos y los hatchbacks como una opción más. Los crossover y los SUV son los segmentos que más están creciendo. De esta manera, Jeep, con 75 años de historia, y habiendo sido un creador de un segmento de 4x4, hoy ofrece las versiones para el segmento de los SUV pequeños, digamos, el Jeep Renegade, por ejemplo, para la entrada de gama a la familia Jeep, que está teniendo un éxito absoluto en ventas este año. Es muy lindo, un colorido espectacular también, ¿no? Es un producto que llama la atención en la calle. Y tiene la reminiscencia de lo que es el origen de Jeep, la parrilla, los palos redondos, exactamente. Tiene toda la iconografía de la marca. Yo lo llamo en un paquete reducido, digamos, compacto, bien citadino para poder usarlo en la ciudad, pero no perder esa mística y esa esencia del off-road. Con una consistencia y una robustez realmente envidiable, desde mi punto de vista, lo mejor logrado de la categoría en el segmento, en cuanto a lo que es el equilibrio de amortiguación y el comportamiento off-road y on-road. Por otro lado, a nuestras espaldas, la estrella de nuestro salón, que es el Jeep Compass, que va a llegar para pelear en el segmento de los medianos Sport Utilities, donde vamos a estar desembarcando en septiembre. Es un éxito rotundo en ventas en Brasil. Está duplicando a su seguidor en ventas. ¿Este se produce en Brasil? Ambos productos, tanto René como Compass, se producen en la planta de Pernambuco, en Goiana. Te diría que es una de las plantas más tecnológicas de América Latina. Realmente un lugar impresionante. Una planta que no tiene, digamos, ningún tipo de comparación con un nivel de sofisticación y tecnología que lo ven, lo muestran la robustez de los productos. Seguimos con más Autosport TV y muchas gracias. No, muchas gracias por acompañarnos y los esperamos. Nos vamos a Axel, que tiene un invitado importante, un amigo, un economista, un periodista de La Nación, entre otros medios, Sebastián Campanario. Estamos con Sebastián Campanaro. Sebastián, ¿por qué decís que va a cambiar el mundo la nueva conducción de los vehículos, los vehículos que se vienen? Desde el 2007 ya vive más gente en ciudades que en el campo en todo el mundo. Y si vos te pones a pensar por qué las ciudades son como son hoy en día, es un paradigma que irradió desde Detroit, desde la industria automotriz en la década del 20. O sea, todo está muy adaptado a vehículos que son conducidos por seres humanos. Cuando vos sacás esa variable, empieza a haber muchísimos cambios que van mucho más allá de los obvios. Los obvios son que va a haber menos accidentes de tránsito, que hay gente, choferes, que por ahí se van a quedar sin trabajo. Pero hay otras cuestiones que por ahí se miran menos. Algunas, si querés, muy increíbles. La mitad de los cigarrillos, por ejemplo, se compran en estaciones de servicio. Con lo cual se cree que va a haber menos gente que fuma, porque la gente no va a tener que ir a las estaciones de servicio. Los precios de las propiedades urbanas versus suburbanas van a cambiar, porque de repente vamos a poder vivir en las afueras. Y si vamos en un vehículo en el cual podemos ir viendo una serie de televisión, podemos ir trabajando, podemos ir leyendo, es otro el costo de vivir en las áreas suburbanas. O sea, hay un montón de cuestiones que están por ahí siendo subestimadas en lo que puede ser el impacto cuando esta revolución automotriz se complete. ¿Por qué pensás vos que se va a reducir un 90% el 1.300.000 muertes que hay en el mundo? Mirá, son distintas simulaciones que hay. Hay un consenso bastante amplio en que la reducción va a ser realmente muy grande. El problema es que vos igual vas a tener un 10% de víctimas y son víctimas que van a ser decididas por un sistema centralizado de inteligencia artificial. Entonces ahí tenés un gran dilema ético. Por ejemplo, vos fijate si estás en una ruta y de casualidad adelante tuyo un camión y se le sale, no sé, un tanque o algo del camión, se le desprende y te va a tocar a vos. Y al costado vos vas solo en el auto. Del costado tuyo hay un auto con una familia, con chiquitos, etc. Hay un sistema centralizado. Diría, bueno, te tenés que morir vos porque al lado hay mucha más gente. Entonces va a haber ese tipo de decisiones, ¿no? Yo lo que creo es que va a haber instancias intermedias. Vehículos que van a ser una parte automanejadas, otra parte no. Una decisión final a cargo de un humano. Por ahí los primeros vehículos automanejados van a estar en carriles tipo el metrobús. Vamos a ir por etapas. Cuando vos ves un poco las proyecciones de este tipo de ascendencia, se está hablando ya 2020, 2025, 2030, con una escala gradual. Vos tenés en cuenta que hoy en el mundo hay más o menos 1.100 millones de vehículos que van a tener que ser reemplazados. Por eso yo creo que vamos a ir en un camino gradual. Por ejemplo, vehículos híbridos, que una parte sean eléctricos, una parte vayan a nafta. Me parece que ese es el transcurso que vamos a ir viendo, ¿no? Muchas gracias, Sebastián. Y el salón tiene presentaciones espectaculares, que es la que le estamos mostrando. Y yo me encuentro con Sebastián Turón, gerente general de marketing de Ford Argentina, completo. Exactamente, sí señor. Feliz de estar con vos. Bueno, muchas gracias. Feliz de mostrar, por ejemplo, que lo vamos a ver después en imágenes bien clarito, lo que es este GT, que es el auto más potente de Ford, más de 600 caballos. ¿Cómo se acelera? Mirá, la verdad que cómo se controla, pero vos debés saber mejor que yo esto y es uno de los productos globales que estamos mostrando. O sea, cuando traemos este tipo de vehículos que además de ser muy bonitos estéticamente y llamar mucho la atención, o sea, lo que queremos hacer es mostrar cuáles son las tecnologías a nivel global que se van desarrollando en los vehículos los que, por supuesto, muchas veces inician en estos vehículos de performance y después te van bajando hacia la línea general. Entonces vos te vas a encontrar, nosotros a nuestro stand le llamamos el Design Hall. Design Hall, ¿por qué? Porque lo centramos en el diseño. Así es. Y en el diseño y la tecnología que ofrecemos en los autos. O sea, diseño pensado desde el punto de vista estético y desde el punto de vista de la tecnología, por esto de ir tratando de facilitarle cada vez más la vida a la gente. ¿Cuál es la novedad más importante para que yo mañana el cliente que nos está viendo la elije en el concesionario y se lo lleve? Ahí, objetivamente tengo tres para contarte. Voy a empezar por una que es la nueva Ecosport que vamos a estar lanzando de aquí al mes de septiembre. Realmente un vehículo que en su momento, cuando lo lanzamos allá por el año 2003, inició un segmento que no existía en el mercado, porque no existía el segmento este en ese momento. En las pequeñas, las SUV pequeñas, dos motorizaciones, un 1.5 de 3 cilindros y 130 caballos, un 2.0 de 170 caballos, xenón, 7 airbags, conectividad con SYNC 3. Realmente completo. Bueno, hay que competir. Exactamente. ¿Y los otros dos productos? Y los otros dos, novedades en Ranger, vamos a estar aumentando la potencia a 150 caballos del motor más chico y vamos a estar ofreciendo también SYNC 3 en la gaba más alta, catálogos nuevos para atender a una necesidad en el mercado de picas medianas de distintos usos que hacen que hoy realmente podamos decir que teniendo 16 catálogos tenemos una Ranger para cada necesidad. Y la tercera tiene que ver con ya el futuro, es decir, esto de tener una pata en la actualidad y una pata también en el futuro y pensar para dónde desarrolla la industria automotriz. En esto vos sabés que Ford está hablando mucho de movilidad y de sustentabilidad y entonces hoy estamos anunciando que el Mondeo Híbrido, que es un vehículo que ofrecemos ya en otras partes del mundo, a partir de 2018 va a estar circulando en las calles de Argentina también. Bien, completo. Seba, te agradezco mucho. Seguimos con más Autos por TV. Bueno, nos vamos a un pequeño corte. No quiero dejar de mostrarle estas piezas de decoración que son fantásticas, hechas a toda mano. Un amigo, Gabriel Salvatore. Esto es un Peugeot, un 404 que alguna vez corrí. Adelante tiene un bar. Levantás acá, tiene un bar, sillón para estar, la parte trasera del auto, un living. Realmente un living. Felicitaciones por estos trabajos. Bueno, nos vamos a un pequeño corte. Seguimos conectados con las redes. Ya volvemos. Llámenos al 0800-888-9888. Automóvil Club Argentino. Siempre es mejor ser socio. ¡Gracias! 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 Seguimos en este hermoso y octavo salón del automóvil. Luis María Basavilbaso, el director general de Peugeot, Citroën y DS también. Está recibiendo elogios continuamente. Es lindo, ¿no? Me estás hablando básicamente del lanzamiento del nuevo DS7 Crossback. Así es. Sí, sí. Realmente tiene un diseño espectacular. Es un SUV increíble, ¿no? Realmente. Y además lo lindo es que lo podemos mostrar en el salón y que el año que viene lo vamos a tener en los concesionarios. Peugeot ya está invirtiendo y está haciendo en la planta Citroën. Correcto, sí. Comenzamos la transformación de la planta de Palomar en abril de este año que terminará en 2020 y que va a terminar realmente siendo una de las plantas más modernas que tengamos, con una plataforma nueva, la plataforma modular. ¿Qué viene a ser una plataforma modular para que la gente la entienda fácilmente? Sí, sí. Primero, plataforma es un término generalista que quiere decir es el 60% de un auto, el 60% incluso sobre todo lo que no se ve, la base del auto, exactamente. Vos con una misma plataforma, si es una plataforma flexible, podés construir distintos modelos, incluso algunos que se diferencian mucho entre sí. Pero la nuestra, que es común y modular y flexible, implica que podemos hacer muchos modelos diferentes, que es muy flexible en cuanto al volumen, te permite adaptarte al mercado más rápidamente, es muy eficiente, muy ecológica, porque consume la mitad de agua y la mitad de energía, tanto gas como electricidad, de la que estamos consumiendo hoy. Nosotros ya hoy, en nuestra fábrica de Palomar, estamos consumiendo la mitad de agua, la mitad de gas y la mitad de electricidad que hace 8 años. Y con la nueva plataforma vamos a consumir la mitad de la mitad, es decir, vamos a bajar a la cuarta parte de consumo, de polución en definitiva. Por supuesto, la energía que todos queremos. Exactamente, eso es tal vez, para el público en general, lo más interesante. Y para nosotros es muy importante porque nos va a permitir bajar mucho los costos de producción y a partir de eso pensamos poder exportar a otros países donde hoy no estamos exportando, más allá de Brasil, a otros países, sobre todo a América Latina. La gente te hace preguntas, te dice, ¿qué pasa con los autopartistas? Eso, ¿qué pasa con los autopartistas? ¿Cómo desarrollamos los autopartistas? De los últimos 10, 12 años, no creció el número autopartista, sino al revés, muchos se fueron. Y eso es mucha mano de obra. Y eso es más mano de obra que la nuestra incluso. No es solo por incorporar mano de obra, que es muy importante y principal, pero sino también es para que sea eficiente, para no depender tanto del tipo de cambio. Si vos no desarrollás la industria autopartista en tu mercado, en tu país, vos importás las partes. Entonces estás muy dependiente de las devaluaciones, del tipo de cambio, las distorsiones. Cuando tus proveedores están en tu país, la dependencia del tipo de cambio es menor. Siempre dependes del tipo de cambio, pero es menor. Gracias. Gracias, Cocho. Clarísimo, ¿no? Luis Basavil Basso, que es el director general de Peugeot, Citroën y la estrella de ese que ha comenzado a brillar. Gracias, Luis. Gracias a vos, Cocho. Muchas gracias. Seguimos con más Autosportes. Bueno, esta nota no sé cómo la voy a presentar, porque en la época que corríamos juntos y que corríamos con varios más de nuestra generación, todos teníamos nombre propio. Vos decías el Loco y ya sabías que era Luis Rubén, Di Palma. Decías Tito, era Besone. Decías el Yoyo, era el Flaco. Decías Meteoro, era Silvio. Decías Cocho, bueno, me tocaba a mí. Y había un rebelde siempre que decíamos el Flaco. Bueno, a ese Flaco yo lo voy a presentar ahora, Juan María Traverso. Un año muy importante para la marca. ¿Cuáles son los autos icónicos por década para vos? Para que vos tenés una idea, la primera vez que manejé en la ruta, sentado en la falda de mi viejo, manejé un 403. Fue un auto novedoso en esa época, en esa década. Después vino el 404, que marcó otra época también. Y bueno, y todo fue siguiendo hasta la actualidad, que por ejemplo yo tengo un 508, es un auto fantástico. Pero Peugeot marcó décadas con modelos como los que nombraba, que fueron importantes en la Argentina. Si tuvieras que elegir, además del que ya tenés, de los últimos modelos que Peugeot lanzó al mercado, ¿cuál elegirías? El que estoy usando ahora, el 508. Un auto increíble. Lo estoy probando también. Paso información de lo que me parece el auto. Es un turbodiesel, hace 1.100 kilómetros de consumo, con el tanque en la ruta. Algo increíble, un confort, la tecnología. Es un auto bárbaro. ¿Y de la gama deportiva que tiene la marca? Y el 308, digamos, me da la impresión que el auto, para los jóvenes, es el auto más picante. Bueno, muchísimas gracias y te dejamos seguir recorriendo el stand. Vale. Saludos a Cocho López. Nos vamos con otro amigo, siguen así los invitados. Fernando Palaciano, de Freak Rot. ¿Cómo es la actividad de hoy y cuál va a ser el futuro de esa empresa? Por suerte ya en los últimos años es un mercado que ha crecido y ha madurado mucho. Aprendimos todos cómo es un mercado que es muy dinámico. Ha cambiado mucho porque el propio cambio de tantos autos y tantos modelos que han ido surgiendo año tras año, hacen que el repuesto sea algo que todos, todos tenemos que estar muy atentos y con mucho dinamismo para tener tanto stock y tantos pan numbers diferentes. El mercado de las pickups nosotros le estamos proveyendo a Toyota, a Volkswagen con la Amarok y a Ford con la Ranger. Esas tres pickups, que son las tres pickups de mayor venta en la Argentina, indudablemente hacen que también el mercado de aftermarket haya crecido mucho. Hay repuestos originales, que es el repuesto de equipo original que venden las fábricas y por otro lado está el repuesto de lo que se denomina aftermarket o reposición de mercado, que es el que varias marcas, incluido también Freak Rot, tienen sus propias líneas también. La amortiguadora Dakar es un amortiguador que está basado en lo que es el diseño original, pero con un diseño más robusto, con una prestación diferente para aquellos usuarios que quieran no solamente trabajar en el campo y en la ciudad, sino también quizás hacer off-road. Y tenemos un amortiguador que particularmente puede hacer cualquier tipo de trabajo diferente, siempre con el mismo confort. Estamos exportando mucho este amortiguador Dakar, Colombia, Guatemala, Honduras, Perú, Ecuador y Chile. Y seguimos por más países seguramente en el año 2017. El mercado de las pickups en toda Latinoamérica es un mercado muy importante. Recordemos que los caminos que tienen todos estos países son caminos complicados y donde también hay mucho sector agropecuario en todos estos países es importante, así que las pickups es un vehículo utilitario que realmente está en todos los países presentes. Nosotros seguimos apoyando al Dakar, año tras año estamos trabajando con ellos como sponsor de la categoría. Y a partir del año pasado hicimos un convenio con uno de los corredores que realmente pudo terminar, porque es algo importante en el Dakar terminar, más si uno no es un equipo oficial donde tenga toda esa preparación y todo un equipo atrás que lo pueda apoyar, todos los que son equipos individuales. Es un gran esfuerzo poder terminar. Por suerte nuestro piloto lo pudo hacer y seguramente este año también vamos a estar con él. Tenemos nuestra página web que es www.freerod.com.ar donde pueden acceder también a nuestro catálogo, pueden acceder a cualquier contacto de la empresa, así que los esperamos con gusto. Y nos vamos a boxes de nuevo, me voy a sentar cómodo en este lugar que me hicieron para descansar cuando estaba en el salón del automóvil, el amigo Gabriel Salvatore que hace estas cosas, estas piezas de decoración para la casa, para un taller, para un living, la verdad son fantásticas. Este es un bar, te das cuenta, ¿no? La tropa del auto, espectacular, realmente. Bueno, sigamos conectados estos minutitos a través de las redes y ya volvemos. Estoy saliendo. La seguridad de llegar por menos de lo que imaginas. Michelin. Una decisión redonda. ¿Cuál es tu nombre? Annabelle. Ok, bueno, la escena es tuya. Nuevo Citroën C4 Cactus. Be different. Citroën. Autosport TV, en el salón, seguimos en el salón, usted pasó, usted lo vio y tenemos los gigantes, los grandes. Estamos adelante de un grande. Realmente, estamos adelante de un grande. Vos también, por supuesto, Alejandro Paso de Scania. Realmente estamos muy orgullosos de estar presentes una vez más en el salón internacional del automóvil, en esta oportunidad mostrando una parte de la gama Streamline, con motores de 400 caballos, de 440 caballos, pero también el tope de gama, el gran preciado V8, es un camión de 620 caballos propulsado por un motor V8, el único camión con motor V8, hoy por hoy, que se comercializa en Argentina y el camión más potente del mercado argentino. ¿Por qué me decís Streamline? Toda la línea es Streamline, ¿no es así? En realidad la línea Streamline es en las cabinas tanto G como R, tenemos distintos tipos de cabina, P, G y R, para aquellos que no están familiarizados con la marca, y en lo que es las cabinas R, que son las más grandes, hay cabinas R normales y cabinas R Highline. Por ejemplo, la que tenemos aquí atrás es una cabina R Highline, es la más grande que hoy por hoy ofrecemos en el mercado local. ¿Cómo se siente uno conduciendo un camión de este tipo? No, realmente hoy por hoy el camión tiene todos los dispositivos de tecnología para la seguridad e inteligencia que tiene un auto de alta gama. Tiene ABS, ABS, control de tracción, pero también están equipados, como pueden ver, con una cámara y un radar. La cámara va monitoreando las líneas de los carriles de la carretera, y en el caso de que de manera involuntaria el camión tienda a salir del carril, una señal sonora lo advierte al conductor. De la misma manera tiene un radar que va censando lo que hay adelante, y si se encuentra con un obstáculo, aplica todos los frenos de manera directa. Desde el punto de vista de ergonomía y de confort, tenemos, bueno, butacas neumáticas, tenés todos los dispositivos, toda la parte de comandos, está distribuido de tal manera que parece como si fuera una cabina de un avión, para que la persona no tenga que hacer ningún esfuerzo innecesario para poder operar la máquina. ¿Todo alcance de la máquina? Todo estudiado ergonómicamente. Y por supuesto, desde el punto de vista de la conectividad, también vienen con muchas novedades. Tienen un sistema de gestión de flota que envía toda la información de operación a Casa Matriz, a Suecia, donde nosotros tenemos nuestra Casa Matriz. Tenemos más de 250.000 vehículos en el mundo conectados, y esa información la devolvemos al cliente para que conozca en tiempo real cómo está siendo operado su vehículo. ¿Cómo lo conduce el hombre? ¿Exceso de velocidad? No, si hizo alguna mañadura incorrecta, si usa mucho los frenos, si lo acelera demasiado. Exactamente. Es un récord perfecto. Exactamente, para de alguna manera poder establecer, y que esto no deje de ser una máquina que tiene que ser operada correctamente para que sea eficiente. Y de la misma manera, con este sistema de gestión, nosotros podemos acceder, conectarnos desde el concesionario Scania, directamente a cada unidad que está circulando, y hacer un diagnóstico remoto. Es decir, si advertimos una falla y nos llama el conductor, nosotros nos conectamos con ese camión, y podemos entrar y ver cómo está siendo operado, y de alguna manera poder programar el mantenimiento de la reparación. Un mantenimiento, perfecto. Muy bien, lo escuchamos, lo estamos viendo. Un grande Alejandro Pasos, muy amable Scania, Argentina. Y llegamos al final del programa. Se nos van corriendo los 30 minutos. Me voy con el contrabajo del amigo escultor. Los espero la próxima semana. Como siempre les digo, estemos conectados durante la semana a través de las redes. Mi Twitter, arroba López Cocho, o el Twitter del programa Autosport TV OK. Me pones un like en la página de Facebook de Autosport TV OK. Y si querés ver más del programa, tenés nuestro propio canal en YouTube, Autosport TV. Nos vemos la semana próxima. Ustedes me acompañan de copiloto y yo en la conducción responsable de este programa. Gracias por compartirlo. Un abrazo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!